El Comercio, Platinum FM y Radio Quito AM, con información al día. Ecuatorianos en México podrán acudir a consulados peruanos para trámites o ayuda. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador informó que debido al cierre obligado de los consulados ecuatorianos en México, a partir del 15 de mayo del 2024, los ecuatorianos en ese país podrán acudir a los consulados de Ecuador en Guatemala, Houston y Phoenix para realizar trámites. Además, el gobierno ecuatoriano solicitó al gobierno peruano la representación consular de Ecuador en territorio mexicano para brindar asistencia a los ecuatorianos en situación de vulnerabilidad. El cierre de los consulados ecuatorianos en México se debe a la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países luego de la irrupción en la Embajada de México en Quito, donde se encontraban como huésped Jorge Glass, exvicepresidente ecuatoriano sentenciado por casos de corrupción. Actualmente, Jorge Glass cumple su sentencia en la cárcel de alta seguridad La Roca, en Guayas. Daniel Novoa decreta bono de alimentación para policías El presidente de la República, Daniel Novoa, decretó un bono de alimentación para los policías en servicio activo hasta el 1 de junio del 2024. El Ministerio de Trabajo emitirá el acuerdo respectivo en el que se fije el valor mensual que percibirá los policías por concepto de alimentación diaria. El Decreto 267, que reforma el Reglamento General de la Ley Orgánica de Servicio Público, cuenta con el dictamen favorable del Ministerio de Finanzas. En Ecuador, alrededor de 50.000 policías están en servicio activo. Aún se desconoce el monto que representará este decreto. El presidente Novoa emitió el decreto desde Roma, Italia, donde realiza una gira de 11 días por Europa. El decreto, firmado electrónicamente por el presidente Novoa, busca mejorar las condiciones de los policías en servicio activo, quienes recibirán un bono de alimentación mensual, cuyo monto aún no ha sido especificado. Pamela Aguirre aseguró que no conoce el paradero de Ronnie Aleaga Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización y Asambleísta del Movimiento Revolución Ciudadana, se refirió al pedido de la Fiscalía General del Estado sobre el paradero de Ronnie Aleaga, exasambleísta de la Revolución Ciudadana y prófugo de la Justicia. Aguirre dijo no conocer la ubicación de Aleaga, fugitivo por el delito de delincuencia organizada en el caso Metástasis. A través de un comunicado, Aguirre puso a disposición de la Fiscalía su correo electrónico institucional, al cual el exasambleísta solicitó participar en Comisión General el mismo día. La asambleísta puntualizó que nunca convocó al señor Aleaga y reiteró que no conoce su ubicación, argumentando que los nueve asambleístas, miembros de la comisión, recibieron el mismo correo a la misma hora y que eso no significa que conozcan el paradero del remitente. La Fiscalía General del Estado dio un plazo máximo de 48 horas a la Comisión de Fiscalización para que brinde información sobre Ronnie Aleaga. Esto tras la comparecencia fallida de la Fiscal Diana Salazar ante este organismo cuando informaban sobre las acciones realizadas en los casos La Madrina y León de Troya. Escuelas seguras y resilientes La resiliencia es un propósito posible que se refiere al estudio de la interesa que logran ciertas personas para superar problemas graves, gracias a la predisposición individual, el apoyo de la familia y la comunidad. Es importante discernir sobre cómo convertirnos en personas asertivas y fuertes, en el contexto de una escolaridad segura. Frente al dolor se presentan reacciones como la depresión, el estrés, el sufrimiento, la culpabilización, la soledad y la neurosis. Los científicos han analizado estos comportamientos y descritos a personas que viven en situaciones de alto riesgo y también a otras que han desarrollado resistencias internas o capacidades para enfrentar los rigores de la vida con resultados positivos. La resiliencia es la disciplina que estudia las capacidades para afrontar la adversidad y lograr adaptarse ante las tragedias, los traumas, las amenazas o el estrés severo. La superación de los problemas no depende de soluciones mágicas o de milagros. La resiliencia se aprende y las personas resilientes poseen tres características principales. Aceptan la realidad tal y como es, Tienen una profunda creencia en la vida y que tiene sentido y desarrollan una inquebrantable capacidad para mejorar. Intentemos construir escuelas resilientes y seguras con un manejo consensuado y procedimientos sencillos para estar preparados ante cualquier contingencia. Ministro del Deporte contradice declaración de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo. Los métodos, reglamentos y criterios de clasificación para los Juegos Olímpicos París 2024 en ciclismo de ruta han generado polémica entre los deportistas y los distintos organismos deportivos del país. Según la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, en su nuevo reglamento publicado en marzo de 2024, los puntos se cuentan desde el 1 de enero hasta el 21 de mayo del 2024, lo que favorecería a Jonathan Narváez sobre el vigente campeón olímpico Richard Carapaz. Sin embargo, Andrés Guchmer, ministro de Deportes, negó que a su despacho le haya llegado este nuevo reglamento. Richard Carapaz, campeón olímpico en Tokio 2020, no está de acuerdo con el nuevo reglamento y denunció que fue emitido a última hora orientado y sin comunicación. El equipo de comunicación de Carapaz señaló que esto no permitió al ciclista organizar su calendario para sumar los puntos necesarios. Para el ministro de Deporte, la elección del representante ecuatoriano para ciclismo de ruta en París 2024 debe ser transparente y justa para evitar malos entendidos. Lo que menos buscamos es un distanciamiento del compañerismo y amistad entre Richard Carapaz y Jonathan Narváez, al que le toque ir que lo haga sabiendo que ganó de manera honesta y merecida, indicó el funcionario. El Comercio, Platinum FM y Radio Quito AM, con información al día.